Hermanos y hermanas, Venezuela se suma a la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sostuvieron una conversación telefónica este domingo donde abordaron la situación en la franja de Gaza. Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un comunicado que publicó en su cuenta de X, antes Twitter. Allí explica que el contacto lo establecieron para rechazar los ataques indiscriminados a la población civil, por parte de Israel, ocasionando miles de muertes y heridos. Lo que ha sobrepasado la línea del respeto al derecho humanitario internacional y violado los acuerdos internacionales que rigen la materia, destaca el mandatario. El presidente Mahmoud Abbas dio a conocer al jefe de Estado venezolano los detalles del desarrollo de los acontecimientos. Asimismo, del despliegue diplomático de la Autoridad Nacional Palestina como órgano de dirección, comprometidos con la paz, el diálogo y el respeto a los acuerdos firmados entre las partes, los cuales fueron sistemáticamente desconocidos por la parte israelí. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Ambos mandatarios coincidieron en exigir un inmediato cese al fuego. Además, reseña el documento, también se mostraron prestos al establecimiento de un canal humanitario de asistencia a la población. Precisaron que es necesario el restablecimiento de la legalidad internacional a través del cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, así como el respeto a los compromisos de las partes en cada una de las negociaciones realizadas. Además, instaron a la comunidad internacional y a las autoridades de la ONU a asumir, con fuerza y valentía, un papel de garantes de dicha legalidad. El presidente Maduro reafirmó al mandatario Mahmoud Abbas el envío de más de 30 toneladas de ayuda humanitaria, en los próximos días, a la Franja de Gaza. También ratificó el apoyo incondicional de Venezuela a la causa palestina y a su autoridad, en función de alcanzar los objetivos de paz. Por ello, dieron un repaso a las iniciativas promovidas por países como China y Egipto, los cuales propusieron la realización de una gran conferencia mundial en favor de la paz y el restablecimiento de la legalidad internacional. Esto, con la finalidad de detener de manera inmediata la agresión militar contra civiles, reiterando el compromiso con avanzar en el camino definitivo al restablecimiento de los derechos del pueblo palestino. Si te ha parecido relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like.